Enséñame a vivir, enséñame a vivir ¿Quiere que se lo diga? Sí, obvio Mirá, mi vida, los bebés son parecidos, pero no son iguales ¿Cómo una madre no se va a dar cuenta quién es su hijo? ¿Cómo Emilia no iba a reconocer a su propia hija? Bueno, y no sé qué decía Lucas, pero lo que sí vi es que Luján se iba poniendo verde, 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 verde y casi se desmaya, pero no sé qué era lo que decía Ok, ok, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo Tiene que ver que quiero que descubra que era eso, la verdad ¿Qué verdad? No, yo tampoco sé qué verdad, porque es eso que decía Lucas, que no sé qué es, que Luján se puso verde Pero vos estuviste tomando algo, ahí no entiendo nada de lo que me está diciendo No sé, pero yo... Era para descubrir, para descubrir eso Ok, todavía no entiendo cómo te puedo ayudar ¿La vas a plantar o no? Sí, pero tengo que preguntar a Abuelita Amanda dónde está el jardín ¿Qué te parece? Bueno, pará, una pregunta, ¿te digo la verdad completa o una semi-verdad? No, siempre la totalidad Ok, ok, bueno, la verdad que tu idea me parece la idea más absurda barra No, vas que escuches toda mi vida Te siento, mamá Si te parece absurda, yo me voy No te ofendas Me voy porque te estoy dando una solución y a vos no te cierra, perfecto Me voy a ocupar de mi casamiento, que lo abandoné Está todo bien, Luján, no te ofendas Mi pregunta es la siguiente ¿Vos de dónde pretendés sacar una persona? No, es un problema que te incumba, yo me voy a ocupar de todo La pregunta es otra Esi, vos estás preparada para llevar esto adelante ¿Yo? Sí, vamos para adelante Mirá que empezamos con esto y no hay vuelta atrás Ok, pero vos te encargas de todo Por supuesto, como siempre, corazón Ok Lují, escuchame Sí, decime El tipo El tipo que preciso ¿Para qué precisás un tipo vos? Porque le quiero pagar a Cristóbal con la misma moneda Para que sufra ¿Vos estés al tanto de que sos realmente idiota? Ay, no me digas idiota Bueno, que no entendés nada de la vida, querida ¿Sabés lo que te merecés vos? Pobreza Mucha pobreza Y soledad No digas No digas Pensalo Entonces ¿Qué? ¿Todo bien? Con Claudín, ¿todo bien? Sí, bien No tendrías que estar festejándome Decir bien, bien, bien Pero es que es raro ¡Gol! ¿Ganás? Pierdo Es raro porque me perdonó así Sin más, me perdonó ¿Sí? No sé, es raro, ¿no? Claudín Sí, es raro, pero bueno Tampoco por qué pensar mal ¿Entendés? ¿No te estás boicoteando? ¿No estás pensando que ahora que está todo bien? Ay, no sé, ahora es raro que me perdone ¿Boisoteando? Yo no hablo así Bueno ¿No será eso? ¿Qué haces? Nada, estoy pasando los teléfonos ¿Estás callado? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en mis cosas ¿Sí? ¿En Asaí? Sí, y también en Benítez Y en toda la situación En eso Y en Asaí Te haría bien dejar de pensar un poco en Asaí ¿Por qué no vamos a los fichines? Diez minutos Diez minutos que no piensas en Asaí ¿Cuánto hace que no vea los fichines? Y así tenés la cara Cuatro años tenés la cara Y bueno, vámonos a los fichines Déjame paz No te conviene estar pensando en Asaí en este momento Que estás a punto de casarte con Luján Luján ¿No vamos a los fichines? Loco Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¡Vol! ¿Qué? No, Beatriz ¿Qué? Es hora de le... Acostarse ¿Qué estás haciendo con esas cosas? No, estoy con las cosas de la mamá de Claudín Y justamente, bueno Entonces, ¿qué estás haciendo con las cosas de la mamá de Claudín? No, porque me gusta Pero había un diario Pero no hay más ¿Se habrá llevado Claudín? Y seguramente, seguramente se lo llevó la niña Claudín Vamos Que es muy tarde A dormir, vamos Saquemos todas estas cosas ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Emilia está celosa porque estoy con las cosas de la mamá de Claudín? ¿Pero cómo se te ocurre que voy a estar celosa por esa? Ay, qué suerte Porque a mí me encanta estar No sé por qué Pero da como... Como tranquilidad Me hubiese gustado conocer Como que la miro y... Y no sé, siento algo raro No sé, es como cuando me probé el vestido de novia ¿Vos te probaste el vestido de novia? Sí, porque a Luján le quedaba chico y le tiró a la basura Entonces lo probé Ah, bueno Mañana la seguimos Vamos que es muy tarde Y hay que dormir, ¿sí? Mamá Sí ¿Puedo hacer una preguntitita? Sí, claro ¿Qué querés saber? ¿Hay algo que mamá Emilia sabe y a Zahí no sabe? ¿Algo como qué? Como de... Niña Claudín con a Zahí ¿Eh? Pero... Concretamente ¿Vos qué querés saber? No, no entiendo la pregunta No, es una poboda No importa, no importa No, nada, nada Es una como curiosidad Pero no importa Es una poboda Bueno, si es una pavada La seguimos mañana Te quiero mucho, mamá Mucho, mucho, mucho Yo también te quiero mucho Sí, te gustan Sí, la verdad Pero sí, están buenísimas A ver Yo... Qué lindo papel Sí Yo las hice el diseño Qué buen gusto que tenés, ¿eh? Sí, gracias Modestia aparte Bastante gente me lo dice Qué lindo Sí ¿Pudiste hablar con Amanda? Sí, mi amor Hablé con Amanda ¿Y? Y me dijo que Claudín Es muy parecida a su mamá Ah Sí Con lo cual creo que esto Es una idea tuya ¿No? Podés ser A vos también te pareces, ¿no? Sí, mi amor Me parece La verdad que sí Igual sabés que yo te apoyo En todo lo que vos quieras Si querés seguir averiguando Estoy con vos Siempre Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro Bueno ¿Vos te diste cuenta que Cada vez que nosotros estamos juntos Estamos hablando de Asahí? Lo cual no está mal, ¿eh? Porque sé que es tu alumna Y es especial Y para mí también es una Una chica muy especial Lo que digo es que Ahora estamos organizando Nuestro casamiento Y vos te estás preocupando Por otra Yo no creo que vos te enojes por esto Pero es que me tiene un poco obsesionado ¿Te das cuenta? Sí Me da cuenta Un poco bastante, mi amor Pero yo no me enojo, ¿eh? Te lo digo para que no te cargues De preocupaciones Es que no... ¿Habías que dicen que tengo besos bruscos Que ayudan a olvidar las preocupaciones? ¿Querés probar? ¿Te puedo comer todo ese pollito? Sí No seas zapato chip mañana Sin falta Tráemelo al chaboncito Ok Anchofercito Picás flor Le voy a aplastar el pico Bancame un toque tel Hola, mi amor Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bien Pero un toque te extraño, ¿vos? Ay, yo más Tengo acá en casa A los dos tortolitos A Lucas y a tu prima Me siento un poquitito de más Y ahora cuando se casen No, estarás pensando vos en mudarte solo, ¿no? ¿A dónde? ¿Con qué? No tengo plata ¿A dónde me voy? Tengo que ponerme las pilas con eso Porque mi hermano asume Que yo me voy a quedar acá Pero la verdad es que no da Ah, mirá vos Te chupa, ¿no? Digo, disimular un poco más Ay, tonti Pero no ¿Cómo pensás eso? De mí Nada De vos me chupa ¿Entendés? Lo que pasa es que no me gusta Hablarte mucho de noche Porque te extraño más Te entiendo Es eso, ¿no? Yo pensé que no me estabas escuchando Bueno Creíste mal, mal Creíste mal Lo que pasa es que te extraño Tanto Tanto Demasiado Sí, es entendible Es difícil no extrañar un bombón como yo Ay, bueno Qué genial que me entiendas Bueno, escúchame Tengo un toque de sueño Me voy a ir a polillar pensando en vos, ¿tá? Dale Que descanses Mi lady Un beso Bye Chau, bebé Anda a freírle el churro a tu abuela Gracias ¡Bienita! ¿Vos qué hiciste con el diario íntimo de la mamá de Azaí? ¿Qué? ¿Qué hiciste vos con el diario íntimo de la mamá de Azaí? Lo tenés vos, ¿no? Ese diario está muerto y sepultado Y no existe más ¿Entendiste bien? ¿Qué se te dio ahora por hablar de ese diario? No Oye, mira cosa Me voy a la cama antes de seguir escuchando estupideces de tu boca Niña Claudín ¿Qué? ¿Qué haces todavía levantada? ¿Necesita algo? Sí, claro que necesito algo Necesito un vaso de agua Pero me lo debo buscar yo Porque no tengo ya nadie que me sirva Este vaso está mal ¿Me lo servís? Sí ¿O qué? ¿Qué te pasa? Que tenés esa cara angustiada A toda hora del día No, no, no me pasa nada Por ahora no me pasa nada Pero me puede llegar a pasar si en algún momento salta toda la verdad ¿Y qué? ¿Por qué habría de saltar la verdad a la luz? Ay, Emilia, te juro vos A estas horas me hablás Viste de estas cosas Sos densa Después te quejás de que yo te trato mal No, pero lo que pasa es que yo quiero decirle que yo todo el tiempo pienso en su futuro ¿Y qué? ¿Que pensás de mi futuro? Que si en algún momento salta toda la verdad Yo no creo que la señora Amanda le suelte la mano a usted Quiero decir que la vas a seguir tratando como su verdadera nieta Y no va a hacer que le falte nada ¿Me entiendes? Por supuesto que eso sí Claro que sí Claro que sí Porque la verdad nunca se va a saber Porque vos no vas a abrir esa boca que Dios te dio Y mi abuela nadie se va a enterar nunca de la verdad ¿No? ¿No? Quédese tranquila que yo no voy a decir nada Esta bocota va a estar bien cerrada Pero yo digo que es muy difícil vivir así Digo, sin paz ¿No? Con la verdad ahí como escondida Esperando saltar a la luz Digo, es muy difícil Yo se lo digo por experiencia Uno no puede dormir No puede dormir a la noche Ay, mirá, Emilia ¿Sabés lo que tengo para decirte? Mi hijo no te dio nada Que descanse ¿Que descanse vos? Ay, el Chipsy, te juro, te quiero asesinar ¿Cómo que no conseguiste nada? ¡Soy, soy! ¿Por qué? ¿Por qué le dices a Toto? ¡Decile a él! No, Toto no Toto no Porque... A ver, ¿cómo explica? Te tiene que ser Un bombonazo Que bombón Pero que no se coma cualquiera ¿Entendés? Es un beso Chao, si te he visto no me acuerdo En mi caso No te entiendo, no te entiendo Lola, que estabas tan enamorada de Cristóbal Que lo habías perdonado Que estabas felices No, 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 no Eso es lo que yo le dije a él Pero ni loca me lo perdono ¿Sabés lo que quiero hacer yo? Hacerlo sufrir ¿Entendés? Hacerlo sufrir como él me hizo sufrir a mí ¿Cómo? No, no te entiendo ¿Cómo? A ver, ¿cómo vas a ser? Ay, Chipsy, te juro O sea, hasta conocerte a vos No he conocido a alguien Tan lento y que me exasperé tanto ¡No te trates así! Y te trato así Porque es como lo que mereces Escucha, me tiene que ser un pibe Que yo le doy un beso Me saco una foto Le mando la foto a Cristóbal Y que él sufra como me hizo sufrir a mí Viéndolo besarse con Gaby Pobrecito Le vas a romper el corazón en pedacitos ¡Pobrecito! Eso es lo que espero Se lo quiero triturar el corazón así Ay, qué mal aviso Sí, soy mala Conseguime a alguien, dale No se me ocurre a nadie No sé, no sé ¡Ay, Chipsy! Te apretaste al 98% De los tipos del planeta Bueno Bueno, conseguime uno Ay, a ver, a ver Ay, no ¿Quién? Monchi Salerno ¿Monchi cuánto? Salerno El hermano de Sophie Salerno Sophie Bueno, ¿y qué onda ese Monchi? ¿Está bueno? Está bárbaro Va, va con todo Va, va, brutal Está un kilo y diez pancitos, ¿eh? Bien, yo con los pies Llámalo y decirle que venga Y vamos ¡Copado! Sí No es que yo quiera Pero vos también, Claudín Me la dejás siempre picante Estoy muy complicado para la prueba No estudié nada Uy, yo me recolgué No, yo sí estudié No, no me miren así No le voy a pasar nada Ay, no le voy a pasar nada Mucho yesi, vos Mucho yesi Zay, ¿cómo estás? Bien ¿Todo bien? Gracias por la planta de jazmín Porque tiene muy rico olor Y llenó todo el cuarto de olor Pero mirá que es una planta exterior Tenés que plantarla afuera Ah, ¿y plantamos juntos? ¿Te parece? Pero me voy a ensuciar las manos Yo soy músico, ¿no da? Ay, qué malo, ¿qué? Y las manos de Zay ¿Yo soy malo con vos? Sí, a veces sí Me parece que no ¿Y pensaste lo que te había dicho? ¿Qué cosa? Ah, sí Eh, lo de nosotros Eh... Zay, siempre tenés dudas Chao No, no, no Nacho, no ¿Qué? ¿Qué? Lindo, gracias Sí Discúlpeme que necesito ¿Qué haces? Criptobal así vestido Y con la peluca de Benítez ¿Me reconociste? Pero por supuesto que te voy a reconocer Como la sos vos Vestido de payaso Y con la peluca de Benítez Sacate la que te va a matar No, no, es un segundo Por favor, que quiero hacer una broma, Claudín ¿Una broma de qué tipo? Una... Es una broma Una vez largo de explicar Pero es para ver si con el humor puedo... El tema es así Claudín está rayada conmigo Y yo quiero hacerme pasar por otro A ver si de esa manera Afloja y puedo recuperarla Porque no quiero estar peleando con ella Yo la quiero Ya sé que vos la querías Sí, sí Y a ver, ¿cómo llegué a eso? A ver, mirá Fíjate si no hay otro ¿Cómo? Porque el chabón creo que... Háblame a mi... Hola Hola, soy Monchi Hola, soy Monchi Hola ¿No? Me haces reír, Grito Hola, soy Monchi Hola, soy Monchi No, soy Monchi Pero se va a reír mucho Sí, pero no es la idea Y bueno, ¿pero qué querés? ¿Por qué querés que yo te ayude? Sí ¿Verdad? Porque yo creo que con un poco de maquillaje Sacándote todo... La peluca de Benítez La peluca no, la peluca no Disparatado, no sé, por ahí ¿Sí? Con tal de juntarlos a ustedes dos Me encanta la parejita que hacen Uy, Susana Sí Y podemos comer una milanesa después O antes O en algún momento podemos comer una milanesa Ay, Nano Farsante, obvio Ay, Nano, sería muy divertido Ver a Cristobal disfrazada de Monchi No sé de qué te reís A mí no me parece gracioso Pues se me acaba de caer un plan No sé si te diste cuenta Ay, claro Claro, sí Tenés razón Lo único que yo no entiendo Es cómo se enteró Que iba a venir Monchi No, no tengo ni idea De cómo se enteró Ahora Lo que él no se enteró Es que yo me enteré Que él se enteró Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Me perdí y no entendí Obvio que te perdiste Te lo paso en limpio Que venga nomás Si se quiere hacer el vivo Yo la voy a estar esperando Le voy a hacer mucho más viva Viernes, sábado Viernes, sábado A jueves, viernes ¿Jueves también salís? ¿No no podés ir a un jueves? Sí, sí Te voy a hablar Pero poneme a ratir Por lo menos lo tenemos en el libre Ya sé, ya lo sé Ah, bueno ¿Azai dónde está? No, no tengo ni idea Cuando la veas decirle que quiero hablarle Es urgente Bueno, está bien, le digo Profesor Profesor Estoy preocupado por Azai Y me parece que usted sabe lo que le pasa ¿A qué te referís? Me llegó a que sabe algo de ella Y no lo quiere decir Algo que oculta ¿Podés saber? ¿De dónde sacaste eso vos? No importa de dónde lo saqué Lo importante es que yo quiero cuidarle Y que sea feliz Algo que usted ya no puede hacer, ¿no? Porque se casa con Luján ¿Por qué no la deja libre? Y que esté tranquila Soy su profesor, Ignacio Su profesor Así que no confunda las cosas ¿Yo las confundé? Sí, así que voy a hacer como que no dijiste lo que dijiste ¿Está bien? Bueno, no importa El punto es que si pasa algo con ella Yo quiero saberlo Y quiero cuidarla ¿Está bien? Está bien Para que te quedes tranquilo No hay nada que ella tenga que saber ¿Seguro? Ni siquiera sé de qué me estás hablando Enseñame a vivir Si puedes creer